bienvenidos amigos a camiones y remolques hoy vamos a ver algo que muchos colegas seguramente les ha tocado alguna vez en su vida este tipo de situaciones dentro de la ciudad yo creo que a más de uno verdad de esta bonita comunidad de la página camiones y remolques aquellos amigos fuera de la página también de los diferentes grupos de facebook que les ha tocado este tipo de situaciones y aquí es donde entra algo amigos que yo en lo particular me pongo a pensar y digo como me gustaría pasar por ahí en ese preciso momento si voy en mi carro si voy en lo que vaya o caminando pararme allí ayudarle al colega a echarle aguas verdad ayudarle hasta donde le dé porque para mí mis amigos me imagino que hay mucho punto ciego por ejemplo de aquel lado del remolque verdad si hay un carro estacionado si viene alguien que se meta sin avisar sin pitar sin prender las luces que se yo y aquí es donde yo digo por ejemplo me gustaría pasar por ahí y ayudar a este colega precisamente en esta situación aquí en méxico amigos lo que lo que se acostumbra mucho es que hay personas en la orilla de la carretera antes de entrar a la ciudad le llaman macheteros siempre traen como un trapo blanco haciendo señas la verdad ellos guían a los nuevos colegas que entran a la ciudad por primera vez que van a cierto parque industrial y los llevan verdad y aparte les ayudan a posada haya de chalandes no de ayudantes vemos que este es un poderoso que hemos un doble 900 uno de mis preferidos y al parecer aquí el colega pues ya la hizo como decimos aquí en méxico ya la libro y después de este vídeo mis amigos de esta situación viene una más donde se pone todavía más complicado y este es el vídeo observen aquí si sobran lo que le daban pero lo que no ayuda es el tráfico por ejemplo es que también es el poder que esta hoy esta hoy aseverante no ha salido e impide que y 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